Ven para acá mi buenche pues, ya te nos vas a, ya me voy a París a grabar esto de un amor viejo en París con Julia aquí y ahorita miren les voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad, estaba bien nerviosa, me pone nerviosa Julia es que te voy a decir algo, yo lo trato como con mucho respeto, entonces me da mucha pena ser confianzuda pero me dice ya Wendy por favor tú tranquila y así todo, entonces ahorita nos preguntaban cosas y yo toda nerviosa y créanme que es bien difícil que yo me ponga nerviosa con alguien o algo ¿Qué es lo más que te gusta o te trae de Julia? Ah pues yo creo que su talento, yo creo que su talento, no, es que si lo veo con un respeto porque pues él tiene su pareja y todo pero obviamente pues vamos a trabajar y cuando se trata de trabajo pues uno dice pues ni modo, te pierdo el respeto ¿Cuántos canciones traes para tantos días? ¿Cuántos canciones traigo? Traigo 16, 16 canciones uno por día claro ¿Pandas o cacheteros? Te traigo de puro botecito grandecito para andar como día Porque pues digo yo no creo que vaya a tener las relaciones con algún hombre de allá Ojalá, ojalá que, ay si alguien nos echenme la mano y me inviten un amigo o algo ¿Saldrás de antros? Tenemos que, tenemos varias, tenemos varias actividades que vamos a hacer por día Entonces yo creo, quiero pensar que, que tiene que haber una, una actividad de, después de antro, que no chinguen, que me manden también a divertirme ¿Qué es lo más raro que llevas en tomar el tío? ¿Qué es lo más raro? No, es que no es raro, pero llevo lubricante y llevo pues preservativos La otra dice que no No es lo raro, pero bueno, ¿qué tal? Y si la vida me sonría ya Hay que sonreírme Todo puede pasar mi amor, todo puede pasar Que te vayas muy bien Gracias mi vida, te quiero Te mando un saludo, un saludo a toda la gente que siempre te ve Si te, yo te mandé mi número después No, no me llegó nada Te lo juro, bueno ya cortamos Bueno, nos vemos, bye bye Para acá mi buen chico ese Ya te nos vas a Ya me voy a París a grabar esto de, de, de un amor viejo en París con Julián aquí Y ahorita miren, les voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad Estaba bien nerviosa, me pone nerviosa Julián Es que te voy a decir algo, yo, yo lo trato como con mucho respeto Ok Entonces me da mucha pena ser confianzuda Pero él me dice, ya Wendy, por favor, tú, tranquila y así todo Entonces ahorita nos preguntaban cosas y yo toda nervioso Y créanme que es bien difícil que yo me ponga nerviosa, güey, con alguien o algo ¿Qué es lo más que te gusta o te trae de Julián? Ah, pues yo creo que su talento Ah, es que va a dar tu talento, dime Es que yo, es que sí lo veo con un respeto porque, porque pues él tiene su pareja y todo Pero obviamente pues vamos a trabajar y cuando se trata de trabajo, pues uno dice, pues ni modo, te pierdo el respeto ¿Cuántos calzones traes para tantos días? ¿Cuántos calzones traigo? Traigo 16 16 calzones, uno por día, claro ¿Pangas o cacheteras? Traigo de puro botecito grandecito para andar como día Porque pues digo, yo no creo que vaya a tener las relaciones con algún hombre de allá Ojalá, ojalá que, ay, si alguien nos echen la mano y me inviten un amigo o algo ¿Saldrás de antros? Tenemos que, tenemos varias, tenemos varias, este, actividades que vamos a hacer por día, entonces yo creo, quiero pensar que tiene que haber una, una actividad de, pues ya, que no chinguen, que me manden también a divertirme ¿Qué es lo más raro? ¿Qué es lo más raro? ¿Qué es lo más raro? Gracias mi vida, te quiero Te mando un saludo, un saludo hasta toda la gente que siempre te ve Si te, te, te mande mi número después No, no me llegan nada A ver, lo juro Bueno, ya cortamos Nos vemos, bye bye